Hola, ¿cómo están? Yo soy Karim Usaban de PowerMetal.cl, el podcast live, y estoy aquí junto a mis hermanos Don Jaime Steele y Francisco Pérez, quienes estuvieron ayer en el maravilloso, hermoso, entiendo que fue emocionante, concierto tanto de Alec Van Giesbergen, junto a Marco Yetala, y obviamente acompañados previamente con la tremenda Catania Nix, junto al gran Nazón, haciendo también un show, entiendo que acústico. Pero rápidamente vamos a hacer un análisis, como estamos haciendo ahora de estos live reviews, que son la nueva moda y lo nuevo que estamos imponiendo. Primero, Jaime y Francisco, les quiero preguntar, ¿qué les pareció en general el show de, disculpen los perros, de Alec y de Marco Yetala, más el show de Catania Nix, así como una generalidad, antes de ir a desmenuzar el global? Hermoso, hermoso, sí. Sí, pero a ver Francisco, tenemos que igual que ayer, la frase del show, así como fue lo más hermoso que hizo, un concierto que... Mira, así como Ghost ha sido el mejor show del año, yo creo que ha sido el show más bonito del año. Sí, lo vamos a desmenuzar de a poquito, pero es súper conmovedor tener al frente a la que para mí, yo sé que soy súper exagerado de repente y súper categórico, pero esto siempre lo he dicho, para mí la mejor cantante femenina de la historia del rock, pero por paliza. Hay muy buenas cantantes de metal, maravillosas, como, no sé, como Nora, como Flor, como Daria, pero en el rock en general, yo creo que Aneke marca un antes y un después. O sea, toda esa, toda la movida que vino después, que fue más sinfónica, está basada un poco en lo que hacía, lo que hizo Aneke en los primeros tiempos de The Gathering. Y sigue manteniendo una calidad vocal, una dulzura vocal, ella hace lo que quiere con su voz. Impresionante. De verdad tiene un manejo de su voz. Lo comentamos, lo comentamos después del concierto, que el control que tiene sobre su voz hace lo que quiere. Es impresionante. Ya, pero antes de pasar a Aneke en sí, y a Marco y tal, el fondo partamos por el inicio. El inicio fue con la gran Catriona Nix, conocida por su trabajo con Chaos Magic, una de las bandas que tiene, junto a Anazón, su guitarrista y el productor, la mente maestra de él. Esta banda que ha crecido mucho, que ahora es parte de Frontier Records, ya en su segundo disco, que ha estado últimamente bien catalogada internacionalmente y aparte abriendo a otro show. Fue un show, entiendo que fue acústico. ¿Cómo estuvo eso en general? Francisco, dime, ¿qué te pareció el sonido acústico de esta banda? O sea, y no comparándolo con Anéke, porque estamos hablando, sino que para hacer una banda chilena, haciendo un show acústico, algo que de a poquito empieza a aumentar. ¿Qué te pareció? Me gustó, ¿sabes qué? Me gustó harto. Se sintió, se sentían bien armados los temas, se sentía bien, todo bien así como, como controlado, por decirlo así. Como que sabí que la cuestión no era así como improvisada, ¿cachai? O sea, se sentía, se sentía muy bien armado. De hecho, en algún momento también salió el tecladista. Sí. Lo que pasa es que ellos tienen un muy buen fiato junto. Nason es el compositor principal de los últimos tiempos de la Katy. La Katy tiene una estampa preciosa, tiene una voz preciosa, tiene un dominio del escenario muy bueno. Y a pesar que les costó un poquito entrar en calor, encuentro que lo hicieron fenomenal, fenomenal. Tuvieron media hora, se pasearon por temas del disco del Furyborn de ella, algunos covers, como, no sé, tocaron Shot in the Dark de Within Temptation. Tocaron Nemo de Nightwish, Enjoy the Silence, sí. Tocaron un tema, Remember Me, de Sinner's Blood. Entonces tuvieron una amplia gama de recursos para sacar en un contexto que igual es súper difícil prender a la gente con una cuestión acústica cuando no soy tú el que lo veas. No vayas a escuchar precisamente a ellos. Aparte que hicieron un bonito soltelón, tenían su logo atrás, cosa que no hizo Marco Conaneye. Así que no, súper bien, súper bien, súper bien, súper bonito el show, súper bien hechos los arreglos por parte de Nason. Los arreglos vocales también, súper bonito. Además que Nason canta muy bien. Nason es un muy buen vocalista, muy buen vocalista. Entonces se complementaba súper bien su voz con la voz de la Katy. Así que no, un 7. Sí, totalmente. Muy buen show. Ahí hay unas fotos que el mismo Francisco nos dejó en este colache. Hay una foto que también están compartidas, obviamente, en Facebook y en Instagram. Estas fotos que muestran a esta Katerina Nix junto al tecladista y a Nason. No sé el nombre del tecladista, así que no, no, buenísimo el video también. Lo recuerdo en este momento. ¿Cuánto duró el show? 30 minutos. ¿Cuánto? 30 minutos. ¿Sí? 30 minutos. Me dio ahorita. Hoy tengo unos videos para mostrar cómo lo que se vio un poquito. Obviamente son videos grabados de celular, así que no esperen la mejor imagen, el mejor audio. Pero es para tener un poco la idea de lo que se vivió esta noche. Primero con Katerina Nix junto a Nason. Vamos. Y aquí tengo otro video. Déjame buscarlo, archivo video rápidamente. Voy a hacer un análisis rápido. Es impresionante que están grabando los celulares hoy en día. Hace 5 años hacer esta grabación hubiera sido un ruido inentendible. La imagen sería bonita, pero los ruidos no se entenderían nada. Hoy en día podemos hacer esta imagen igual que como hicimos con el show de Ghosts, donde se entiende realmente lo que sonaba. No espectacular, pero uno cachatero si se escuchó bien en el celular, que probablemente en vivo era mucho, mucho, mucho mejor. No, es verdad. Yo de hecho me acuerdo que hace muchos años grabé un video en el concierto Unisonic con un Nokia así bien precario. Y lo vi hace poco y suena como el oído. Sí, hubo. Oye, finalmente... Dale, déjame. No, no, dale, no. Dale, dale, dale. Ya, finalmente cerramos con Katerina Nix y con Nason. ¿Alguna nota? ¿Algún 7? No, bien, un 7. No, tuvieron supo. Sí, un 7. Bien. Entonces... Antes de... De nuevo te olvidaste de la entrada. En la entrada cuando llegamos, el Pancho pasó para arriba porque lo pasaron a la platea. Sí, los fotógrafos solamente podíamos estar arriba. Entonces nosotros nos quedamos abajo y al lado de la barra del chocolate estaba la NEC con Marco haciendo el... ¿Qué grita? ¿Qué grita? Sí. Sí, esto lo hicieron tarde, pero parece que era... Entiendo que era pagado aparte, ¿no? Lo anunciaron el mismo día, en la mañana, y eran 25 cupos y había que llegar con la plata en efectivo y con la entrada, claro. Pero había mucho... Creo que... Yo creo que eran más de 25 personas. Y ella, un amor, sacó fotos con todo, los abrazaba, reía... De hecho, el caché que también estuvo como a las 2, 3 de la tarde paseando cerca del chocolate y también se sacó fotos con gente. Muy... No, o sea, ella es muy cercana, es muy sencilla. Bueno, y obviamente, si estamos hablando de ANEC y estamos hablando de el gran marco, vamos a partir hablando un poco de lo que fue el concierto de, obviamente, la esperada ANEC que cada vez que viene, deja la caga, porque su historia musical es gigante, tanto como The Gathering, como Aguatanik, no sé cómo se pronuncia bien eso, y ahora como ANEC, normalmente, junto al gran marco y etala, que todos conocemos como un nuevo histórico de los miembros que a muchas personas les robó el corazón con Nightwish y con su salida también fue muy, muy, muy comentada. Así que vamos a estar comenzando eso. Obviamente, les dejo aquí un poco las fotos que el gran Francisco Pérez tomó y agradecimientos de nuevo a The Fan Lab por la oportunidad de estar como prensa cubriendo este tremendo show de rock acústico, de rock, de eso que hace que estas poses, yo creo que la gran gracia, yo no estuve, pero la gran gracia es que grandes poses como la de ANEC, el poder de Marco y etala, crecen en el formato acústico porque te exige más. Francisco, tú eres compositor de música, tú ya lo hemos dicho mil veces, tú compones la música, la música actual, ¿es así, es realmente una prueba de fuego para algunas poses, el tocar acústico y además cómo se dio esto? Sí, sí, porque al final un formato acústico en cierto modo te deja más expuesto, ¿cachai? Porque eres tú y la guitarra, no tienes otros instrumentos que quizás puedan tapar tus pecias a la voz o cosas así, ¿cachai? O sea, eres tú, la guitarra y el público. Entonces, ahí en verdad se ve la calidad de músicos que son, que son ANEC y Marco y bueno, y tú además que también me está acompañando, muy simpático. Muy simpático, tú además. Pero ahí es donde se nota la calidad de los músicos porque tomaban temas de todo, ¿cachai? O sea, había metal, tocaron coers de The Geo, de Iron Maiden y sonaba increíble. Sí, sí. Sí. Compartamos el series mientras analizamos eso mismo porque, bueno, no tengo el series completo porque hay un enredo ahí de... Sí, lo que pasa es que te lo voy a hacer entender porque es entendible cuando lo ves. Sí. Porque están los dos ya, de hecho está el de Marco en el Series FM. Parte Marco, Marco con Tomás se suben primero. Ellos son los primeros que se suben. Sí. Y parten con temas de él. Stone fue la primera que sonó. Después sonó un tema que se llama Isani Ani y es un tema en finés. Muy bonito. Muy bonito. Y después empezaron con los covers, fue muy gracioso porque dijo vamos a tocar un cover de ustedes cachan a Ziz Lisi y nadie cachaba a Ziz Lisi. Nadie cachaba a Ziz Lisi. ¿Sabes? ¿Pero cómo? Parece que ustedes son muy niños. Y tocaron Jailbreak. Temón Jailbreak. Después sí tocaron Holiday. Ahí ya la gente ya como que ya aprendió más. ¿Pero de Ziz Lisi o de Ziz Lisi o es el de Ziz Lisi porque acá apareció? No, tocaron el de Ziz Lisi. Ah ya, porque acá pusieron el de Ziz Lisi. Te he equivocado ahí. Ya, te he equivocado. Luego tocaron un tema nuevo. Two Soldiers, que de hecho lo presentaron por primera vez en el concierto que eran en Puerto Montt. En Puerto Montt, sí. Y ¿sabes qué precioso el tema? Precioso, precioso, precioso. Y entre medio, entre medio, mucha, mucha interacción. El formato te da la particularidad y te da la posibilidad de interactuar mucho con la gente. Sí. Los tres lo hicieron. O sea, Thomas fue parte súper importante del show. Sí. No aparece en el afiche, pero era un trío arriba del escenario. O sea, un dúo primero con Marco. Entre Marco y Pumas. Y después un trío con el Aneke, cuando se subieron todos, los tres, porque esa fue la estructura. Claro. Pues tocaron Children of the Brave de Black Sabbath y empezaron a tocar Child of Babylon de Whitesnake y estaban en la mitad y entra Aneke. Y ahí se vino abajo. Entonces Aneke se siente y termina la canción con Marco y con Thomas. Claro. Y ahí se paran ellos y se van. Y ahí empieza el show de Aneke. Ya. Y ahí podemos compartir el show de Aneke. Ya. Como presentar. Gracias por no lanzar un serliz único, serliz. Gracias. Te lo agradezco. Y ahí está. Y nada, porque de ahí para adelante fue mágico. Yo creo que la voz de ella es emocionante. Sí. La prestancia de ella es emocionante. Ella se enfrascó en una conversación muy simpática con una chica arriba que estaba al lado tuyo, Pancho. Sí. Así que tú la puedes contar mejor porque está al lado tuyo. Sí. Es una tienda que está en el segundo piso y que le empezó a gritar así como, te amo, te amo. Y ella así como, yo también te amo. Y como que empezó así como, como este diálogo así como, como bien chistoso entre las dos. Y le dijo, no sé si estás muy, muy extasiada o tenéis problemas. Sí. Después dijo, vamos a tener que pedir. No sé si me quiere abrazar o me quiere pegar así. Claro. Dijo, vamos a tener que pedir seguridad solo para ti, Leo. Claro. Entonces fue muy, muy, muy amoroso todo. Sí. Muy, muy amoroso. Empezó con un tema de ella, con Love and Behold, que es distinto al tema con el que parte, con el que partió en Puerto Montt. Bueno, el tema en Puerto Montt partió con el Agape, que es el primer tema del, del The Darkest, ¿cómo se llaman? The Darkest Skies are the Brightest. Que es su último tema. Y después viene la primera, el primer Redentón, porque después parte con Saturnin de The Gathering y ya. De ahí dijimos que es esto. Ahora se veía. O sea, es alucinante escucharla. Sí. Veamos cómo se escucha un poco así para saber qué se escucha, porque en el fondo decide es alucinante escucharlo y no poder dejarle un videíto o alguna cosa. No sé ni canciones, sí, pero ¿dónde está presentar de nuevo archivideos? El que te mandé yo es Value of the Queens. Probablemente. Me mandaste Sound y Strange. Y Pervin Aysson. No, se fui yo. Ah, ese fue el hang. Pero eso es casi el final. Ya no importa, pongamos algo mientras, si querés me mandáis Value of the Queens. No, ya te mandé Value of the Queens. Lo voy a buscar. Esos son los tres cachís. No importa, pero hay más de 15 segundos. Sí, no, si a la puerta se lo pasa. Pero solo escucharlo acá ya te produce... Sí, no, es impresionante. Es en verdad impresionante. Y después le preguntó si alguien había ido a ver a Aireon, al que tocaron la semana pasada en Holanda. Un par de levantó la mano. Y esto se lo voy a dejar a Pancho, porque Pancho era el que estaba más emocionado por él. Sí, bueno, yo la verdad jamás pensé que iba a escuchar un tema de Aireon en vivo. Y debo decir que se me emocioné así mal. Mal porque tocó Value of the Queens, que es básicamente su tema de Aireon. O sea, es como su tema más icónico. Y escucharlo en vivo, en formato acústico, yo creo que es una de las cosas más... O sea, el tema ya es acústico, pero escucharla a ella solamente con la guitarra fue en verdad conmovedor. Yo, en verdad, yo estaba así con la lágrima, güey. Fue hermoso, en verdad hermoso. Sí. ¿Estoy entrando con descargarlo? ¿Entraste tanto? Y después siguió contando anécdotas, contó la anécdota de este tema, que efectivamente es el tema más extraño de su último disco. Y contó que ella ya había mandado el tema al productor y estaba listo y ya grabado. Y él estaba en su pieza y miró para afuera y vio un auto. O sea, el disco estaba listo. El disco estaba hecho, está completo. Mandado al productor. Listo para llegar a imprimirse. Y vio un auto. Y lo encontró muy bonito. Y dijo, voy a escribir una canción de esto. Agarró la guitarra y escribió una canción que se llama Yo vi un auto. Que es bien rara en su estructura, pero es bien entretenida. Y al otro día se la mandó al productor y dijo, tenés que poner este tema porque este tema te va a hacer feliz. Y el productor dijo, me hace feliz. Es raro, pero me hace feliz. Y tocó a hizo a Kar, que es un lindo tema, po. Y después volvió a tocar regalar. Efectivamente, te hace feliz. Sí. Antes de que sigamos. Antes de que sigamos. I'm wrong, so sweet, I'll never move again. The soil is dry, time has come to God. My faith has left me. O sea, el celular es capaz de captar la fuerza y producir algunos chills, como dirían los gringos. Es que aparte, aparte, no era todo muy clarito. Y eso que la versión que descargaste es la de WhatsApp, o sea, que pierde aún más calidad, ¿cachai? O sea, me emocionaste. Pero sí, yo me emocioné en ese tema. Me emocioné. Oye, ¿estamos seguidos? Entonces tenemos a hizo a Kar. Después de eso. De Mason, que es un tema de Nighttime Birds de The Gathering, que decía, cualquier pifia, por favor, si quieren, grabenlo, dice. Porque es la segunda vez que lo toco en vivo desde que me fui. Sola. Y la primera vez fue en Portobond. Y hace grabenlo, decía, pero si me pego una pifia, por favor, no lo suban a YouTube. Y la canción le salió perfecta, o sea, fue... Y después tocó Like a Stone, un cover de Audioslade, que es un tema que a ella le gusta mucho. Y cerró su parte solista con Hurricane, que también es un tema solista de ella, también de su último disco. Y ahí volvió a entrar Marco con Tomás para la parte ya final del show, que no fue tan final, fue larga. Fue súper largo el... Sí. ¿En el final era en tres shows? Era ella, Sola, el dúo, y luego los tres. Tal cual. Tal cual fueron 22 temas en total. ¿Caleta? 21, 22 temas. Y partieron con Catch the Rainbow. O sea, la cantante más grande de la historia, rindiéndole homenaje al cantante más grande de la historia. Fue de verdad... Hermoso, ¿verdad? Fue hermoso. Sí. Sí. Y después a la banda más grande de la historia, porque tocaron Wasted Years. Este es un cover que hace harto a Neke, le gusta harto. Y aquí era muy rica la complicidad con Tomás, porque Tomás decía, pucha, tengo que tocar esta cuestión como bien rápida y preparada a la mano, así, 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 así como araña para empezar el... Claro, o de repente cuando a Neke y Marco como que se quedan viendo a Tomás así como... Sí. Ah, yo, oh, ah. Sí. Era muy simpático. Sí, me gustó la parada de él porque no salía en el afiche, pero tomó el protagonismo que le correspondía porque era súper importante su parte en la... Sí, tipo. En la banda, o sea, le daba sustento. Oye, y se te gasta, bueno, el tipo es seco. Sí. Es verdad seco. Sí, no solo sus buenos solos, valga la redundancia, sino que además hacía un súper buen soporte vocal. Al final, porque con la que terminaron, que fue The Sound of Silence, el trío de voces es hermoso. Increíble, sí. Suena hermoso. Bueno, sí, son muchas, muchas loas, pero es que hay que estar ahí para... Sí, para poder captar la magia que hubo. Y después tocaron un tema que es muy bonito, que es un tema de la película El Hobbit, que es el que hace Chirán, que es Icy Fire. Sí. Y ahí mucha gente se terminó llorando, porque también es un tema súper emocionante. Sí. Strange Machine, The Islander, el clásico de Nightwish. Yo creo que ese, The Islander, debe ser, junto con los temas de The Gathering, donde más euforia hubo. No, en The Islander quedó la escoba. Sí. Casi no se escuchó por los gritos. Sí. No, fue... Claro, porque fue el tema de Nightwish que tocó Marco. Es que es Nightwish escuchando con la versión de Anec, básicamente eso. Es como, diría la banda, porque la fanaticada de Nightwish en Chile es gigante, eso lo sabemos. Entonces, a la fanaticada de Nightwish le pones a cantar a Anec, reemplazando a cualquiera de las tres. Es como la mejor cantante de la historia del rock, cantando nuestra banda más importante. Claro. No, y aparte que son públicos que se unen. Las bandas con voces femeninas congregan la misma cantidad de gente. La gente que le gusta a Anec, le gusta a Tarja, le gusta a Flor Jansen, ¿cachai? Le gusta With Intentation, le gusta... La mezcla es como decir, Juan, tengo a mi favorita cantando mi banda favorita. Es una mujer así como... Mira, tengo acá a Jolita, pero da un poquito de video mientras comentamos. Oye, comentar muy cortito, Marco tiene una voz impresionante, güey. Sí. Impresionante. Sí. Sabes que en verdad... No, creo que nunca lo había escuchado hace como... Que es un paso músico. ¡Qué hermoso, güey! Y la visión que fue plantada en mi corazón todavía permanece dentro del sonido de Silas. ¡Wow! No, con eso terminaron. Después tocaron Perry Mason de Ozzy, también quedó la escoba. Precedida de un espectacular solo de intro de guitarra de Thomas. De Thomas, sí. Creo que el mejor de todos. Sí. Sí. A ver. No, oye, ya tiene una dulzura para cantar. Sí. Porque siempre sonríe, que es parte de la técnica para cantar. O sea, uno normalmente tiene que cantar sonriendo. Ah, claro. Sí, es una cuestión técnica. Pero ayer sale súper bonito. Natural. Sí, súper natural. Dale. Y bueno, de esos no sales, terminó un show que duró dos horas diez. No, no. Más de dos horas. Fue igual largo. Fue largo. Pero se hizo así. Sí, a mí también. Se me hizo muy cortito. Sí, se hizo súper rápido. Probablemente, en resumen, la semana ha tenido derecho. No vamos a hablar de eso en los otros videos que nos va a bajar colgados por ahí. Ghost y Manowar, que también se hicieron como cortos. Me parece que eso es cuando un show está tan bien armado en estructura, en canciones, que no sientes bajones, que es lo que conversamos. Se mantiene siempre en un álgido, independiente de los estilos. Que Manowar es más clave, más guerrero. Ghost es más show de Broadway. Este es un show muy corto. Pero si manejas bien los tiempos, estructuras bien las canciones, puedes mantener a una persona siempre arriba y eso hace que el tiempo vuelva. Totalmente. Sí, yo creo que hemos tenido el lujo esta semana. Esta semana ha sido un lujo. Un lujo de tener a una leyenda del heavy metal, digámoslo, y dando un gran show. Dando un gran, gran, gran show. Que fue Manowar. Ghost, que es una de las bandas más importantes del mundo. Hoy día, en lo que a rock se refiere. Y a Neke, en una versión íntima, pero dando un show que fue hermoso. Sí, ella es una leyenda también local. Ella debe llevar, ella tiene 50 años, debe llevar poquito más de 30. Sí, aparte, muy joven en The Gathering. Oye, vamos para ir cerrando. Ya vamos casi, vamos para media hora. Nota final, últimas palabras sobre el show de Anette Barker-Stergen, junto a Marco Yetala, junto a Tomás. Y además que hoy ya tenía la participación de Anette Nix por Nason. Todo gracias a la gente de Fan Lab que luego hace posible que Power Metal.cl, tanto como página que está en trabajo, como el podcast live estemos presentes en este y en muchos shows. ¿Resumen, Jaime? No, 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 mágico. De verdad es sobrecogedor escuchar un talento de esa magnitud a tan poquito metro. De verdad, no puede ser menos que un 7. Yo creo que del 1 al 7 le pongo un 8, güey. Porque en verdad fue hermoso. Es que en verdad, yo creo que hace mucho tiempo que no me emocionaba así con, no sé, por ejemplo con Value of the Queens, ¿cachai? O sea, hace mucho no me pasaba que en verdad me emocionaba fuerte con una interpretación. Bueno, Francisco, Jaime, muchas gracias por estar, por compartir lo que vivieron anoche. De nuevo Anette más Marco y más la participación de Caterina junto a Naston. No, agachas, 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 agachas. ¡Uh! Eso no funciona en la cámara. No, eso no, más, mire, mire, mire. Eso lo hace... Ah, no funciona. No, es el Mac. ¿El iPad? Ah, yo no lo tengo planteado. Ah, el iPad. En la actualización Sonoman del Mac. Ya, bueno, eso fue nuestra visita. Que estén muy bien, seguimos con programas. Recuerden que tenemos entrevistas, muchas cosas que están pasando. Esto fue PowerMetal.c, el podcast live en Live Review. Denle like, suscríbanse, like or type. Participen. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!